Vale, ahora se han animado a votar tres personas Necromancer, buena opción Como no hay pene, pues... Vale, estas son una de las tareas que no son obligatorias Pero las puedes hacer Para alargar un poco el DLC, ya sabéis No mal Bueno, Marco ha dicho una cosa que seguramente Sea cierta, es una buena teoría En la que Nos dice que el helado sería el número 3 Los ojos serían el número 6 Basándonos en... En que claro, habían tres bolas de helado Y... Según Marco habían... Seis... Oh, coño, no puedo verlos Y mira que me los llevé Seis ojos O eran cinco o eran seis Para mí eran cinco, pero... Me voy a fiar más de Marco Nos falta... Estrella y fantasma, ¿no? Venga Menos mal que no está por aquí, Julián ¿Y qué es? ¿Una guitarra fantasma o no es nada? No es nada Ok Bueno, no hay nada por aquí Eh... Pues nada por allá ¿Comica a la venta? Interesante Nubes Nubes Por las estrellas ¿Por las estrellas? ¿Podría ser? O no, no No, no Aquí tenemos pop A ver qué tenemos Estrellas Sí, cuatro Mira, tenemos el cuatro Pero nos falta... Nos falta el... El fantasma, ¿no? Oye, pero no... Ya hemos mirado en todos lados Caja de los adornos Esto no... Batería, nada Eh, rock Este no lo había visto Fantasma Nos lo llevamos Dos fantasmas El bien y el mal Pues allá vamos, campeones A probar la combinación Bueno Fantasma Marco dice que son dos, ¿no? Porque estaba el fantasma del bien y del mal Pero... Pero Pero Visteis que había una persona en el medio, ¿no? Pero yo quiero mirarlo Los discos Eso es, ¿no? Eso es, revisar Entonces, claro Son dos fantasmas y una persona Pero claro, si esa persona, por ejemplo Es Dalas Pues entonces ya tenemos tres fantasmas Entonces, claro Depende de quién sea esa persona Pues son los dos fantasmas o tres Pero como eso no lo dice el juego Pues claro, pues no sabemos De momento vamos a apuntar Fantasma 2 Yo voy a escribirlo en el chat Es dos Habíamos dicho que la estrella es la siguiente ¿No? ¿Era estrella? Sí Estrella 4 Yo voy a apuntar 4 Ojo, son 5 Por el culo atrás Y tres lados Venga, yo voy a apuntar 2, 4, 5, 3 A ver si es 2, 4, 5, 3 Venga, vamos a intentarlo A ver O chingar tu madre Dos A ver, para abajo Cuatro Cinco Y tres Su Alabado sea Adai Grande Dani Bueno, pues ya tenemos el disco Vale, algo más que tenemos que hacer Terminan las tareas de la radio Escuchar la canción editada no es obligatoria Esto, antes de ir Voy a hablar con, por ejemplo Con La La amante de las serpientes A ver ¿Te gustan los gatos? Los perretes son los mejores Ahora somos enemigas mortales Loco ¿Qué coño? Estamos en una app de citas Y de verdad ¿Me has hecho match? ¿Solo para esto? ¿Qué tienes que encontrar los gatos? Perra maldita Son caprichosos y temperamentales Solo esperan que nos muramos para Para comernos la cara Joder, no has tenido un gato en tu vida, hermana ¿Qué cojones? A ver, eso fue en Bali Había un tío que cobraba por hacerse una foto con su serpiente Y la serpiente era muy bonita Así que Vale, pues estás contribuyendo al tráfico animal Enhorabuena Los animales eso sufren y sufren una barbaridad Jamás hagáis eso Jamás Los tienen en písimas condiciones sufriendo y No hagáis eso Pues hasta luego Bueno, qué conversación más rara Pero vale Ok Pongamos la música Y la verdad es que sí Y marco ¿Qué recuerdos del L.A. Noir? Madre mía ¿Qué puzles más complicados? ¿Qué interrogatorios tan increíbles? Tenía ese juego ¿Quién es? Necesito asegurar que he leído todas las tres actividades hoy Me falta otra cuña, ¿no? Venga Pues nada La última Allá vamos La heladería Avalanche Que es la del Final Fantasy VII ¿Lo pilláis, no? ¿Vos amigos en Avalanche Ice Cream Con la... Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están conmigo aquí, chicos I'll try to describe what I'm seeing I think a UFO just landed outside the record store Ok, there's a door It's opening The aliens are coming out Two of them They're heading into Avalanche now Wait What's this? The aliens love the ice cream One appears to be raving over the new cookie mobster cone And the other is enraptured by a scoop of pigs in mud The aliens are getting back on their ship They're taking off Woo! That was tense I sure am glad Avalanche Ice Cream was here to save the day Why not stop in and show them your appreciation? That was the last thing I needed to do on the radio I still have to pack up the pride decorations though Pues podían Podían haberlo dicho Marco Bueno, quitar los adornos del orgullo No mames, wey Hemos puesto la música Pero como ya sabéis No, no tiene copyright Perdón, tiene copyright Lo tengo todo desactivado Para que no se escuche Absolutamente Nada Vamos a quitar los adornos Y listo A ver ¿A vosotros os parece esto normal? Lo que estamos haciendo en este DLC Estamos haciendo tonterías No nos han contado nada De argumento Absolutamente Nada Y mira que al principio Nos preguntan ¿Has jugado a Life is Strange, Gu? ¿No? Y después te dicen Oye, pues ¿Qué decidiste al final del juego? ¿No? Si salvar a Arcadia Bay O no O sea Tío Lo único importante Que va a ocurrir Es Está bugueado Lo que me están pidiendo Fijaos Mirad el objetivo Está Está bugueado Increíble, ¿verdad? Increíble Bueno Se supone que la música Ya está puesta Cuando entramos ¿No? He estado escuchando Muchos gente Diciendo Buenas para ti A ver Pero como me llevo Los adornos Aquí Ya está Supongo que al final Del DLC Pasará algo O tendrá alguna conexión Con lo de Arcadia Bay Y ya está Porque de verdad Es que no entiendo Ya se ve Ya se ve Ya se ve Que te gusta Boruto Es que pusiste burrito Me debajo ...must come to an end, which means every pride decoration must come down. Izzy bought this for my kitchen table, our first pride together. Cheers. You look happy. Just thinking about last week, when the waiter came over and we stopped holding hands just in case. Fuck. It feels good not to worry about shit like that, even just for one weekend. Every time I look at this, I feel part of something. Why do we celebrate? Why is it so important? For generations, we have had to live in hiding or reject who we are in order to protect ourselves. To this day, queer people live in fear. That is why we celebrate. To show the world that we exist and that we are not ashamed. We are proud. Just having the courage to be here, to be yourself in this world, that is an act of rebellion, of resistance. I want to be her, same. I love these so much. That is why our lettering was good. This character came out on the DLC of Before Spore. The event we look forward to, all year. Basically, boils down to sitting around on the grass all afternoon. And spending way too much money. And meeting cool people. And recharging my entire soul. Madre mía, el DLC. Vaya, nivel argumental. No, no, no. Chloé. Ah, que esto no era lo último. Es que los globos no me dejan quitarlos. Ah, mira, por allí. Hey. ¿Por qué hay un caballo en la trastienda? Un caballo a tamaño real, tío. No, no, no. 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 No creo, no creo. David no. Mi inglés no es nada del otro mundo. Es bastante meh. Como este DLC Bueno, tampoco tanto, no nos pasemos Este DLC es una desgracia Ni siquiera te daré un logro Para que más que sea, pues oye, te digan Mira, ahí tienes, toma Unos logros Has pasado tu primer día, has pasado El El mes del orgullo Has pasado Halloween Me encanta ese subtítulo de fin de la música Es como si lo estuviéramos oyendo Do not touch those dials I have a jam-packed show for you Going all night long Of course, I'll keep playing you The dopest music in all the land Of course, I'll answer your calls And your futures And Of course I'll update you on the saga Of the record store Devilcat And my futile attempts To tame her savage heart But first But first Another track Okay Work mode Go Please No No Please No ¿Qué tengo que hacer ahora? Tenemos que ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te atras Un pulpo? No No Dios mío Oh, Dios mío Tentáculos japoneses No puede ser Le vas el deporte Le gusta el frío Gracias Muy bien Vintage Música Ok Música No lo sé Le gusta fumar Esta es hippie Pues esta Le va El rock Le gustan los animales Fuck you App No sé ni por qué hago esto Pero Bueno Lo hago Bueno Cosas que hacer Tenemos que leer todas las cuñas Contestar dos llamadas Y terminar las tareas de la tienda Como Nueva opción No la pone Pero yo añadiría Tirarnos por un puente No sé Eh ¿Os parece bien? Todavía no la he visto Marco Pero estoy Estoy en ello A ver Leemos una Cuña ¿Dónde están las cuñas? Oye, es que ya me la sé de memoria Decir ¿Dónde están las cuñas? Cuñas Cuñas El gato No mames Kind Haven Listeners By now You've heard me talk about Everything The Black Lantern Is famous for Great food Great beer Great service And great atmosphere So what are you waiting for? One more reason to go? Then consider Happy hour Right? Yes Happy hour Where the already great food And beers Are even cheaper But only for an hour What a deal And just when you thought It couldn't get any better You can now look forward to Live lobster on Monday evenings Also known as The bison of the ocean These hefty creatures Will be shipped to Colorado Still kicking Ready to be boiled At the snap of your fingers Drop by today And tell them Steph sent you Tenemos una llamada A ver Algo importante Algo dramático Venga por favor Hey All right Thanks for taking my call Don't thank me yet What can I predict you for? Well I don't know I'm out here for a three weeks stay In the firewatch tower Outside of town I was actually just kind of hoping to chat with someone Ah, vale, ok Joder Madre mía Pues habrá tenido la sandbomba I thought I was a boss for surviving six-hour shifts in mine What can I say? I'm a level 90 loner How about yourself? Probably closer to like level 10 All right fireman Since this is still a fortune telling show How about this You can tell me my fortune Well I'm no radio psychic But I'll do my best What would you like to know? What are the odds I end up being alone forever? Hmm Okay Is this a fear or an aspiration? Well, it's the natural end point of my current trajectory And I guess if I'm gonna end up there I want it to at least be on purpose I don't have a crystal cootie catcher Or whatever to look into But I can tell you this Getting away from everyone is the easy part Sometimes it's even too easy Sometimes it's even too easy Yeah I know all about that I thought you might So I learned this the hard way But The idea of being alone Can be a lot more enticing than the reality And too often The people who want to be alone real bad They're the ones who end up calling into radio shows Just to hear a stranger's voice But that wasn't really a fortune Was it? Ah You got me I'll have to do better next time Thanks for the chat And thank you for listening to KRCT K-R-C-T is proudly sponsored by Grimley's auto Oh Compraventa o taller? No tengo ni puñete de idea Sales Grimley's auto sales Haven Springs' most trusted name in Used cars Let's talk about Grimley's record They've proudly served our community for A darn long time Like since the caveman days When you had to stick your feet through the bottom of the car And just walk real fast That's a level of experience you can trust So if you or someone you love is a car You owe it to yourself to check out Grimley's Vaya Por Dios Mira Grimley's auto Madre mía Menos mal que hacerte Madre mía Menos mal que hacerte Loco Porque Nunca Suele ponernos en esta situación El personaje De duda De De elige una cosa u otra Una está mal Y la otra bien Menos mal 28 a 6 Joder 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 Madre mía A ver Repasar las tareas en el portátil Y seguimos anotando Lo del futbolín No es necesario Pero Oh sí Debería agregar un tally Para el partido de la mañana Pues anota Bueno tenéis que votar nuevamente No sé por qué Tenéis que votar en esta decisión tan Innecesaria Bueno pues Nadie se ha animado a votar Y Yo voy a saltarme Completamente La repetición El recuerdo No lo quiero saber No lo necesito Da igual Supongo que ganamos ¿No? Efectivamente ganamos Ah Dios El portátil está Este es el portátil Vamos a leer Bueno tenemos Venga Colocar los cómics De la zona del tocadiscos Sacar la basura De la trascienda Colocar los discos nuevos En la sección de novedades Y encontrar el CD De Andy Encargado Por correo Me imagino que Sabes que juego es Life is Strange ¿No Eric? Bien Solo un poco de horas Joder Y está sonando el tele Dadme paciencia Campeones La necesito Mandadme vuestro key Joder Hoy lo necesito Más que nunca ¿Qué es lo que hiciste? Estaba con Steph Ah Yes Ok I need your help I'm in trouble With HR What did you do? I screwed up I was chatting With my co-worker About the gym We were talking About leg day And she said She wanted to work More on her lower body Here it comes What did you say? I said her butt Was fine as is And she shouldn't Worry about it Which was dumb Yeah You think it's dumb To talk about Your co-worker But I know But does it really Need to be a whole Big thing I'm not that kind of guy Really But now I'm Freaking out Can you tell me What will happen With HR I'll see what I can do Bueno Lancemos los dados A ver Seguramente Vais a tener que votar 10 The most nothing number On the die A conversation with HR Not much to go on From the dice roll So What do I think This guy deserves I'm back Ready to face the music Let's just get it over with You sit down With HR In a hard Plastic Waiting room chair Next to a Hang in there Poster from the 80s For 45 Tense minutes They drill you On every word Of your company's Sexual harassment policy Ultimately deciding That you need To apologize to her Are you sure Because she laughed And said thanks It was our coworkers That decided To make a big deal Out of it Really dude I'm sorry It's just everyone's Acting like I'm Some sort of a Creep all of a sudden Okay Relax No one is calling You a creep I know you weren't trying To make her uncomfortable But you clearly did So instead of telling Some radio DJ That you screwed up And you're really A nice guy Why don't you prove it And apologize to her Yeah You're right Please direct Any further questions To your HR rep Thanks for the call Bueno ya hemos atendido Las dos llamadas obligatorias Para poder seguir Con este tedioso DLC Esto Solo se puede votar Desde Desde el PC Eric No se puede votar Desde el móvil Bueno Creo que Podemos leer La última cuña publicitaria Que tenemos Ya que estamos por aquí De la super heladería Esta que hasta Yo quiero visitarla Porque tienen Unos helados Muy interesantes Sponsors Avalanche Ice Cream Avalanche Will be open On Halloween So If mom stuffs a coat Under your princess dress Know that you can swing By Avalanche And stick your sweaty face In the freezer They'll be giving out Free cones To anyone Who does the monster mash Yep Just right there In the store Mash it up Get a free cone Anyway Check it out Still got chores To do in the store Better head out there Pues salimos Continuemos con las tareas Ya hemos terminado Con la radio Vale En Misty había una step Era la tía más alegre Y positiva del mundo Ok Vaya Algo Pues mi trabajo Supongo Nos lo comentaste El otro día David Que lo habías visto Una buena peli Está guay Siempre y cuando Pues El que haya visto Kimetsu no Yaiba Pues claro Le va a gustar Ahora Estaría bien Introducir el audio De viejo sabroso Oni-chan Arigatou gozaimasu Bueno Le damos para atrás Y vamos a sacar La basura Colocar los cómics Y demás Mierda Vaya 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 Hemos Dejado esto Bastante bien Para como estaba antes Muy buenas Giselle Muy buenas Nico Bienvenidos Esto Camisetas de sobra No Tenta El dibujo Caja misteriosa Revista No sé qué Vale Ok Nebra Basura Vamos a lo que vamos Llevamos Una hora y media Por aquí Nico Pero Esto es lo único interesante que ha pasado en esa hora y media Que parece que llevemos Ocho o diez horas Con este DLC Pero no Llevamos solamente una hora y media Entonces al final la basura no la tiramos ¿No? Vale No Ok Bueno pues coloquemos las novedades Busquemos el disco nuevo Tenemos que buscarlo aquí No 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 está aquí ¿No? Ok Muy bien A mí me gusta interactuar con las cosas Pero de verdad Este juego No No me insta a eso Lo siento De verdad Still amazes me That we now sell comics Props to Thaynor For drumming up so much interest As long as bands Keep putting out actual records I'll keep trying to sell them To actual customers We haven't exactly Been getting the cream Of the crop For this job opening Bueno al final Le dejamos la tienda A una buena persona Definitivamente Getting this one framed Bueno pues Supongo que tendremos que Buscar los comics Por aquí Para Ponerlos O Pues si Este no es El muñequito Que sale En En Life is Strange El perrito caliente Porque me acuerdo Verlo en el 2 Creo ¿No? Y supongo que en el 1 También Ahora mismo No recuerdo Todo Pero No Ryan They mean Remaining players Who also Hatched a dragon egg Duh A ver Eh Pared de la fama Buscar Sección de CDs Venga Busca Busca Te encontré Venga Podemos actualizarlo ¿Qué ha pasado? Bueno Esto es del Before Storm No Bueno Son recuerdos De ella Del pasado No voy a Coger esa llamada No la tengo que coger No 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 la tengo que coger Colocar novedades Venga También tenemos que Colocar comics Pero Pero No Vale No 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 Coloco novedades Aquí Vale Aquí tenemos Los nuevos Vale Ok Ya los encontramos Ya podemos ir a la sección De novedades Y añadirlos Lo que falta Es el cómic Tenemos que poner Comics Pero no sé Dónde están Los cómics Ahora mismo Se ubica Un año antes Del juego Y creo que Ya está llegando Ella a su límite Y Por eso Decide irse Ya en el juego Final No tengo No tengo Lo que falta Ahora mismo No tengo Lo que falta Ahora mismo No tengo Lo que falta Esto es lo que se ha llegado a decir. Bribar a mi gato con drogas. Estoy un poco optimista sobre la demanda de esto. Reloj de fichar, la basura, la nevera, el picoteo... Bicicleta... Campaña de rol... Reservas de empleados... ¿Caja misteriosa? Muy buenas... Zero, bienvenido. O Zero. Aquí tiene que estar el cómic, ¿verdad? No. No tengo que dibujar más, pero bueno, añadamos más cosas. Creo que aquí tenéis que votar vosotros. Ojo. Ojo porque JJ si estuviera aquí estaría votando la opción B. Ya sabes que a través del chat no vale. Vale el que vota a través de la aplicación. Se buscan a los niños. Voy a poner esto por JJ. Esto se lo dedicamos a él. Aunque a lo mejor no lo llega a ver nunca, pero... Pero el gesto está ahí. Vamos a ver lo que Ethan hace con eso. Te comprendo. Te comprendo, Ethan. Te comprendo. Te comprendo. Pero... Tenía que hacerlo por él. Por JJ. Compréndeme. Bueno, ¿dónde están los cómics? A ver... Comics, cómic, cartel. No... Provisional... ¿Ajaja? Ok. Comics, cómic... ¿Qué? A ver los cómics están aquí, pero claro. Necesitamos... Esto... Colocar... Los cómics. Para colocarlos necesitamos encontrarlos. Hablan de anuncios... ¡Cómics! ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están en el sofá? Bueno, supongo que le vendrá algún recuerdo traumático y listo, ¿no? Y ya podemos terminar Halloween. Esto es lo más interesante que vamos a ver en el DLC. Vamos a cerrar esto y nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos de la tienda. Cerrar. Ojo, ¿eh? Pues yo no lo veo negro. Cero. O sea, a lo mejor lo tienes muy oscuro. No sé, tienes la pantalla muy oscura o algo. ¿Qué? Oh, damn. ¿Qué me está haciendo? ¿Una llamada por Skype? A ver. Asunto. Lo comprendo, lo comprendo, ¿vale? Sé cómo es esta época de año, del año, sería, está mal escrito, te asaltan los recuerdos y lo único que quieres es bloquearlos por completo. Te quedarías lo que fuera por pasar esta noche sin pensar en Arcadia Bay, en Chloe o en mí. Espero que sepas que siempre puedes contar conmigo para lo que sea, por mucho que esta sea una noche de mierda todos los años. No lamento en absoluto que todavía formes parte de mi vida y sé que tú sientes lo mismo, aunque lo demuestres como el culo. En fin, ya sabes que me tienes aquí y no me vendría mal una partida para distraerme. No te sientas obligada, pero aquí me tienes. Mike. ¡Oh, damn! ¡Dios mío, Mikey! Pues parece que vamos a jugar una partida. Pues parece que vamos a jugar una partida. Pues parece que vamos a jugar una partida. Como dije, esta vez de un año para mí es, uh, ¿cómo lo sabes? Sí. ¡Dios mío! ¿Por qué soy una desesperadora? ¡Vamos! Vamos a ver qué monstruos y truquería que has planeado para Elamon que ha pasado esta semana. ¡Estás en el camino! Solo necesito hacer un poco de cosas para que se sienta. Ok. ¿Dónde estábamos? Pues... Has jugado al mejor, Jesús. Este, sin lugar a duda, es el peor de los tres juegos y este DLC es el peor... Lo peor que han creado de la saga. Es muy malo este DLC, pero malo nivel. Ojalá no lo hubieran hecho. Yo tengo que revisar mis notas. Hey, toma tu tiempo. Literalmente no hemos hecho nada. En casi dos horas. ¿Por qué está pasando? ¡Penis! Este es el único guiño que hay al... Bueno, son los pocos guiños que hay al... No, no. Párate el Dice Nerd. ¿El qué? Párate el D20, D10 y D4, por favor. Claro que sí. Voy a bajar a la cabeza de la Hidra con sus otras cabezas. ¡Tienes lo que! ¿Todo bien? Bueno, un lapsus temporal. Estoy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien o mal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien lo que quiero decir? Estas... Estas un niño. No merecen mi alegría. Lo merecen mucho mejor. Mira, Steph. ¿Qué te sientes? Estoy bien. Vamos, vamos a seguir jugando. Si esta conversación fuera real, durante todo este diálogo, hubiera habido traves en la conexión del tío. Trases que no hubiéramos entendido por el lag y sobre todo por el micrófono. Porque se escucha mal. Pero bueno, no pasa nada. Solo es por... Por la tontería. Me gusta decir tontería, ya sabéis. Pues vamos a mover al personaje, ¿no? A ver qué tal la partida. Vale. Venga. ¿Otro recuerdo? Tranquila. Respira. Respira. Vale. Muy bien. Hemos dado el paso. ¿Qué más? Chloe y yo no fuimos mejores amigos o nada. Pero ella estaba ahí para mí cuando me importaba. Ella no estaba miedo... ...de nada. Lo mismo para Rachel. Siempre dijo que Chloe salvó su vida. Pero estoy seguro de que eso fue de dos formas. Y si ella pudiera haber, yo sabía que Chloe hubiera stopped a nada para salvar Rachel. Porque esa es la forma fuerte que ella era. Rápido, Chloe. Rápido, Rachel. Rápido, Rápido, Rápido. Esto fue un malo idea. Es genial. Podemos parar. Sí, no. No sé. Estaba escondiendo en la cara, ¿sabes? Me debía hablar después de ti, pero... ...dónde se quedara ahí, tendría que mirar a todos. Chloe's mamá, Rachel's parents, la mitad de la ciudad. No había modo. Así que me dejé. Entendido. Todos lo dejé. No entiendo cómo lo hiciste. Me tampoco. Solo... ...cara... 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 Cuando me pienso de Chloe y Rachel, mi whole grip en la realidad se cae. Las personas que me importan, las cosas que me gustan. ¿Cómo puede todo eso importar? ¿Qué tipo de mundo es que les da esa mierda suceder? ¿Qué? Te voy a dejar saber si lo descubro. Sabes que no tenemos que seguir jugando. ¡Vamos a probar! O sea, nos están diciendo que va a terminar ya el DLC, ¿no? ¿O no? No. Mierda, tirar los dados. Joder. Pensaba que cuando estaban diciendo que no seguíamos... ...era para terminar. Pero veo, veo que no. Logro desbloqueado, ¿no? ¿Algún logro? Vamos, Square, danos un logro, tío. Y eso es menos 5 HP. ¡Vale! ¿Cómo es tu GMing aún más devia de Seattle? Debe ser la lluvia. Hey, escuchen. Sabes que la semana pasada es la... Bueno, es la cosa. Un año. Estaba pensando... ¿Por qué no te vayas? Es va... Bueno, ya sabes... Es va horrible, pero... ...maybe un poco menos horrible si nos vamos ahí. Sí. Eso es bueno. ¿Por qué estás haciendo esto? Le dije que podamos parar. No, quiero decir, ¿por qué estás haciendo esto? Te has ghostado, de nuevo. Cuando... Cuando me ghosto, se van a salir. Esa es la forma que funciona. Pero tú no. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Tenéis que votar. Como dice nuestro querido Ethan, en el primer Life is Strange, el juego provocaba que te explotara la cabeza. En este juego, sobre todo en este DLC, te quieres tú explotar la cabeza. Para, no sé, jugan. Bueno, votasteis porque soy un caso perdido. Pues venga. Porque soy una persona tan caraca de una persona, no puedes mirar, incluso si quieras. ¿Es realmente lo que piensas? ¡F***! Steph, he tomado mucha mierda de ti durante los años, pero esto... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now, when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty f***ing dumb of me, huh? ¡Arigato! ¡Anda! ¡Otra votación! ¡Suscríbete al canal!